Porque a veces las personas se quejan de la soledad, si a veces es bueno estar solo un rato, a tiempo, para poder disfrutar de las maravillas de la vida. Miren esto, si yo no estuviera solo, en estos momentos no podría disfrutar yo solito de esta belleza, de este increíble paisaje. Claro, a veces es bueno también compartir el paisaje con alguien, pero de vez en cuando también la soledad es importante y es necesaria. Saca tiempo para estar a solas, contigo mismo y con la naturaleza. De vez en cuando un poquito de soledad nos ayuda a pensar, a analizar las cosas mejor y las respuestas a los problemas llegan. Pero si estás en el constante ajetreo de la vida diaria y no estás unos ratitos a solas para disfrutar momentos como este, pues se te va a ser un poquito más difícil llegar a conclusiones, encontrar soluciones. Así que de vez en cuando saca tiempo para estar a solas contigo mismo y disfrutar parajes como este de mi lindo Puerto Rico. Bye, bye.